Dice el director a propósito de Cultura del Cusco, Vidal Pino Zambrano, que dio a conocer que debido a esta paralización en la cual se encuentran los vecinos de Aguascalientes, indicó que solamente el 30% del total que a diario ingresan, logran ingresar a Machu Picchu debido a esta paralización. Aquí tenemos sus declaraciones. Entre un 30 y 35% de los turistas que nos visitan, ese es el cálculo que tenemos a grosso modo. Tras el segundo día de protesta de los pobladores de Machu Picchu, el director de la Dirección de Cultura, Vidal Pino Zambrano, refirió que debido a la medida de fuerza, solo se registró un 30% de afluencia de turistas nacionales y extranjeros hacia la zona arqueológica. Nosotros en promedio estamos hablando de 3.500 a 4.000 visitantes y el día de ayer se han superado los 1.000. Y el día de hoy yo calculo que el reporte que teníamos nosotros a las 9 y media de la mañana era de aproximadamente unos 600 a 700 turistas. Respecto a la amenaza de asumir una huelga indefinida de los pobladores de Machu Picchu, Vidal Pino Zambrano considera que la medida de fuerza carece de argumentos, sobre todo respecto a sus reclamos y exigencias, en contra del Ministerio de Cultura. Es muy preocupante el hecho de que se quiera tomar una medida tan extrema, haber dado cuenta que no hay razón, sobre todo en lo que refiere a nosotros como Ministerio de Cultura. Referente a la demanda de ampliar el uso de los presupuestos por concepto de CAFAE para el pago no solo de los trabajadores nombrados de cultura, sino también a los contratados, el representante del mencionado sector refirió que no está en su competencia realizar dicha acción, por cuanto está protegido por un acuerdo colectivo. Es un tema que históricamente hace parte de la conquista de los trabajadores de cultura, los trabajadores nombrados. Esta es una conquista que ellos no han logrado hace muchos años. Por lo tanto, el tema es de que hace parte, yo le insisto, de un acuerdo colectivo. San Brano refirió que de incluir a los trabajadores contratados en los beneficios por la recaudación del CAFAE, se generaría otra protesta por parte de los trabajadores nombrados. Justamente muchos de estos provocadores lo que quieren es que nuestra institución tome medidas, entre comillas, radicales. ¿Para qué? Para generar un conflicto. Y mañana que vamos a tener paralización de los trabajadores nombrados de cultura en contra de la institución.